Balneario Bambi, un lugar de esparcimiento, descanso y diversión. Nuestra misión es brindar bienestar, servicio y cordialidad a nuestros visitantes. Para esto contamos con amplios espacios recreativos, piscinas para adultos, piscina para niños y piscina temperada con agua de vertiente. Además de ofrecer a nuestros visitantes nuestra hermosa infraestructura y fascinantes paisajes, baile entretenido, música en vivo y variadas dinámicas de grupo, ponemos a su disposición también nuestro maravilloso hostal.